PRODUCCIONES EL POLLO PRESENTA Yo soy tomate Y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Raro... Yo soy zanahoria Yo soy zanahoria Y la zanahoria MyOs Ya no es necesario Dónde cierre Aunque esperamos Vale un poco